Hola mis amigos de mi canal Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo algo que sé que les va a gustar. Paleticas de Mamey. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer estas paleticas. Un sobre de pulpa de Mamey. Leches de almendras al 80%. Estos moldecitos que fueron comprados en la tienda de dólares. Y la batidora Nutribulli. No voy a agregar azúcar porque ya el Mamey, como toda fruta, tiene azúcar y la leche de almendras también. Y además que para poder adelgazar hay que adaptar al paladar. Así que vamos a empezar la elaboración. Bueno, vamos a abrir el sobre de Mamey. Para echárselo al vaso. Y ya está todo de dentro. Entonces vamos a incorporarle la leche. Que vamos a utilizar dos tazas. Dos tazas de leche. Y se lo añadimos a la pulpa del Mamey. Como ven, es fácil. Y así pues, cada vez que tengan hambre, se comen una paletita. Y ya tenemos todo aquí mezclado. Y vamos a quitarle las tapitas a los moldecitos. Y entonces, vamos a ir echando en cada moldecito lo que preparamos. Hay personas también que no pueden tomar leche de vaca. Por la lactosa. Otro por el colesterol. En mi caso, yo tomo esta leche. Siempre. No me alcanzó. Para todo. Pero bueno, no importa. Entonces, ya le ponemos las tapitas. Si hacen y les sobra, lo ponen en un jarrito o algo así. Lo que es sabroso, usar las paletitas, los moldecitos. Además, para los niños también. Lo hace comer mejor la fruta. Entonces, bueno, me faltaron dos. Ya saben que para si compran estos tipos de moldes, le agregan un poquito más de leche. En definitiva, yo creo que mejor así para que quede más espeso y con mejor sabor. Es suficiente así dos tazas. Si acaso, bueno, pues entonces utiliza más de la pulpa de mamey y un poco más de la leche. Entonces, lo vamos a poner en el congelador. Y ya dentro de un rato, ya verán la paletita. Ya preparada para comer. Lista para comer. Miren bien los moldecitos. Para que lo compren un día si van a la tienda del doble. Y aquí les muestro tres de las paletitas que hice de mamey con leche de almendras. Quisiera que me hagan los comentarios y las agreguen a su dieta. Mis amigos, hemos llegado al final con esta receta de paletitas de mamey. Espero que les haya gustado. De más está decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que se suscriban en mi canal. Y espero que las que pasan y ven mi video y les gusta, se suscriban. Y así formamos una gran familia. Entonces, espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación. Los espero en mi próximo video de recetas fáciles y rápidas de hacer que hago para ustedes con mucho amor. Los espero. Hasta luego. Chao.